Hoy en el segmento de tecnología y digitalización voy a hablar de Pacta, una comunidad de negocios agropecuarios que empezó en Corrientes pero ya se está expandiendo rápidamente a todo el país, que democratiza el acceso a los descuentos para todos los productores agropecuarios y es por eso que tenemos que apoyar, compartir esto lo más posible. Así que bueno, los dejo con el video y espero que lo disfruten. Hoy, Daniel, vamos a hablar de algo súper interesante para todos los productores agropecuarios. Corrientes tiene una importancia muy grande y es por eso que quiero traer para presentar una plataforma que democratiza los descuentos. En el mundo agropecuario vemos que los descuentos son para grandes empresas que pueden acceder a comprar muchísimo volumen de los insumos que necesitan y están en una posición fuerte en la que pueden negociar. La plataforma que voy a traer hoy, que le permite acceder al pequeño productor sin cantidades mínimas, a la misma compra de los insumos que ya precisa con importantes descuentos, entre un 15 y un 25% generalmente. Casi todos los productos que necesita el productor, desde semitas de girasol, suplementos minerales, garrapaticidas. Se está haciendo genética, semen de toros de determinadas genéticas, en este caso altas y ale, como que la tecnología siempre nos abre puertas. Era necesario que viniera al mundo del campo un poco de tecnología de la fuerte y es lo que estamos viendo acá. Productores que si bien empezaron en corrientes, esto ya se está llevando a todo el país. Muchísimo en provincia de Buenos Aires se ha emprendido, pero también en provincia de Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco. Básicamente lo que tenemos ahora son dos formas de comprar insumos agropecuarios. O vamos a la veterinaria y los compramos como lo hacemos normalmente, o lo anunciamos en la plataforma que estoy tratando hoy. Lo mejor de todo esto es que cuantos más productores se sumen a estas compras grupales, mejores descuentos se pueden negociar. Democratiza el acceso a los descuentos, una práctica que se hace hace muchísimos años, que se juntaban con el vecino, era vamos a comprar juntos para conseguir un descuento, pero ahora se consigue justamente a través de internet. La plataforma se llama Pacta, es una comunidad de productores agropecuarios, agropecuarios, tiene más de 3.000 productores en el país. Se pueden encontrar las distintas campañas, se duran aproximadamente una semana, pero hay campañas durante todo el año, entonces si uno está atento a lo que está en la página, puede ir encontrando y suscribiéndose a cada una de las compras. El sitio para poder acceder es www.pacta.com.ar, que esto es una oportunidad que tal vez hace 5 o hace 10 años no existía, y que gracias a la digitalización, gracias a la tecnología, se están abriendo estas puertas y son en estos negocios colaborativos donde encontramos oportunidades del desarrollo local, porque incluso algunos proveedores de semillas de reygras, de otros productos que se generan también en campos de la provincia de Corrientes, se pueden comercializar y no solo benefician a los productores, sino que también benefician a los fabricantes de estos insumos, porque tienen un volumen asegurado. Si yo como empresa proveedora de vacunas sé que voy a vender 10.000 vacunas todas juntas, entonces puedo organizar mi producción de una manera mucho más eficiente. Así que no solamente contribuye con lo que es el productor, sino también con todos los intermediarios, incluye a toda la cadena de valor, ya es propia, digamos, del sector agropecuario. Seguís retirando los productos en la misma veterinaria y generalmente son las mismas marcas que los productores ya están adquiriendo. Lo único que se hace es, se organiza la demanda conjunta de todos los productores para poder negociar descuentos importantes. José, si me permitís, vos sabés que ingresé a la página pacta.com.ar y hay un icono ahí que dice, quiero recibir información ingresando un número de celular si recibe la información que interesa a aquellas personas que está escuchando, lógicamente, y quiere contar un poco más en detalle acerca de Pacta, ¿no? Sí, totalmente, incluso tanto por número de teléfono como por correo electrónico puede recibir todas las actualizaciones, incluso tienen también un WhatsApp abierto al que se pueden comunicar. Hay que comunicarlo, es simplemente correr la voz y por eso justamente lo traigo para hacerle renombre a estas cosas que es muy importante que se lo hagamos llegar a todos. Qué bueno, qué bueno. José, ¿dónde se encuentra Pacta? Es en la provincia de corriente, ¿no? Sí, Pacta se fundó en Goya, pero como te dije, ya se expandió a todo el país, incluso han estado en Expo Agro, los fundadores están vinculados con el grupo CREA, hay un fuerte apoyo de instituciones a nivel nacional, también tienen apoyo del INTA, de la Asociación Bradford, muchísima presencia tanto de proveedores, de marcas, la industria está apoyando muchísimo toda la digitalización de la industria y yo creo que esto es un gran liderazgo. Si esta consideración, José, hoy es una herramienta absolutamente necesaria y lo están manifestando la gente de la zona rural, ¿qué le debiliza? Primero, compras y contactos y segundo, descuentos importantes. Creo que va a cambiar la industria. De alguna manera estamos ampliando el margen de los productores para que puedan tener un espacio tal vez para hacer nuevas inversiones, tal vez con lo que se están ahorrando en estos insumos pueden mejorar alguna infraestructura o poner alguna nueva, estas caravanas digitales que permiten hacer trazabilidad individual de los animales, hacer seguimiento del peso de una manera mucho más precisa. No sé dónde termina esto, sé que está empezando por acá. José, tecnología e innovación para prestar servicio de vanguardia, sinceramente lo que no trajiste hoy. Te dejamos un abrazo y el viernes seguramente nos va a sorprender con algo puntual porque fue una sorpresa muy particular para nosotros como medio de comunicación, pero también del otro lado, lo que es indonesa en la radio, la gente del campo. Muy bueno. José, te dejamos un abrazo. Daniel, un abrazo. Gracias por el espacio. No querido, hasta luego. 11 de... Si te interesa acceder a estos descuentos, sos productor de pecuario o conoces a alguien que sea productor y si lo querés compartir podés entrar a www.pacta.com.ar que ahí vas a encontrar todas las ofertas que van a ir surgiendo, todas las compras conjuntas que van surgiendo. Ahora hay una que está vigente para el 19 de octubre, de genética alta siale. Podés elegir entre distintas razas de carne, Angus Colorado, Angus Negro, Brafford, Brangus Colorado, Brangus Negro, Paul Hereford y otras razas. La semana pasada habíamos hablado de restringir un poco el uso de las redes sociales. Hice una encuesta en mis redes. Casi el 50% de la gente me dio que usa más de 5 horas diarias el dispositivo y casi el otro 50% lo usa entre 1 y 5 horas. Solamente un 3% pasa menos de una hora. Eso fue todo por el video de hoy. Mi nombre es José Barneche, soy un creador de contenido, filmmaker, consultor creativo, publicitario, me gusta muchísimo usar la creatividad y la tecnología para potenciar emprendimientos y negocios, especialmente centrados en la provincia de Corrientes, en Mercedes, que es de donde yo soy, usar todos los proyectos que veo que utilizan la digitalización como herramienta. Me parece que el mundo digital es un futuro que estamos viviendo hoy. Si te interesa ver algún tipo de contenido específico, te pido que lo dejes en los comentarios. Así podemos conversar un poco tanto acerca de esto, la industria agropecuaria o de la digitalización, la cantidad de oportunidades que nos brinda la tecnología y la digitalización en un mundo en el futuro. Así que lo que te interese conversar conmigo, sabes que esta imagen es disponible, podemos conversarlo y nos vemos la próxima.